Hola chicas Hola Hoy yo hace un tutorial de como le voy le voy a enseñar de como ponerte la ropa bien en el verano en menos de 20 dolares y mira este anillo que yo me compre mira este boton se cayo de mi caetera y lo voy a hacer para decorar pero lo puedo usar para decorar cualquier cosa y los aretes que tu no vayas a usar tu le puedes quitar el palito que se lo pone en el oido y se puede poner en las uñas porque y le voy a enseñar también como hacer tus propias emobadas para que no tengan que salir a comprar y te voy a enseñar como hacerte el pelo mira asi me invito si en menos de 2 dolares pues lo que tu haces tu coges tu pelo y haces un partimiento esto no importa que quede muy pareja porque no importa y este lado te voy a tener para aca ok y les voy a enseñar como ponerse a pintalabio ok donde esta este mira esto lo coge ajeno asi ok tienen que ser circulos como y yo cojo a mi me gusta mezclar los colores porque en este invierno todos se pueden todos y mira asegúrese que toda esta area de aqui este cubierta porque tu no quieres que nadie se enseñe nada nada se enseñe ay ok porque nosotros las dominicanas tenemos los labios grandes les duele les duele les duele ok asi cuando vayan a darle un beso a su novio no se le quite pinta al labio bueno ah y le mando saludita a la que se yo 13 y a fulanito 02 pues siempre dale like a mis fotos y el link abajo el link de mi instagram esta ahí abajo y el facebook el facebook no se vea su britiza de mi canal comenten ah si y si quieren ver un nuevo video de como de como yo no se que ok bueno bye chicas bye muñecas se me salieron los mocos dij outlines yo soy muy sexy Pate yo soy muy sexy jajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ajajajajajjajajajajajajajajajaja Yo no puedo hacer eso Es porque me veo el ojo Y la nariz